¡Arriba, arriba, arriba a los educadores! ¡Aquí a los representantes! ¡Aquí a los agentes de salud! Un llamado a la gente de enfermería de salud, a los obreros, a los administrativos, y intereses, no pueden tener salarios, porque todo ese salario como hace. No podemos seguir callados, aquí hay que levantar la voz, como estamos los educadores, respiados, como está una parte de enfermería, respiados. ¡Vamos a regresar a las aulas! ¡No, no, no, no! Con ese salario de Ateno, vamos a regresar a las aulas. Por eso le decimos a los padres representantes. No van a regresar a hasta tanto, no los padres usar a los ritmos. Y a los viejitos de atención, que lo dignifiquen. ¡Vamos a ir!